Esta semana no hay capítulo de One Piece, pero el capítulo 1130 nos dejó con bastantes cosas para comentar. Se nos reveló el aspecto de Loki, el cual es delgado, musculoso, alto, guapo y bronceado, bastante distinto de la silueta que vimos ya hace bastantes años. Pero lo que más llama la atención es el misterio que se plantea alrededor de él, con respecto a qué fruta del diablo consumió, pues se nos dice que desvivió a su padre para conseguir una fruta del diablo legendaria, que ha pasado de generación en generación en la familia real de Elbaf, motivo por el cual fue encadenado al árbol Iggdrasil con ayuda de todos los guerreros de Elbaf. Sin embargo, no se nos dice de qué fruta se trata, por lo que en el vídeo de hoy hablaré sobre la posible fruta del diablo que consiguió Loki. Primero que nada, considero hay tres características que deberían tener las opciones de la posible fruta de Loki. La primera es que debería ser una habilidad que calce con el adjetivo de legendaria, pues cuando se nos habla de este poder, se nos dice precisamente que es una fruta del diablo legendaria. Y si mal no recuerdo, esta es la segunda vez que una habilidad de Akuma no Mi es descrita de esta forma, siendo la primera vez cuando el Gorosei habla de la fruta de Luffy. La segunda característica que debería tener es que sus habilidades sean tal que le permitan compararse con el dios del sol Nika. Esto debido a la aseveración de Loki al decir que él es el dios sol. Y la última característica es que debería ser tan poderosa como para poder causar la destrucción del mundo, debido a la descripción que este gigante y el mismo Loki hacen de su poder. La primera habilidad en la que pensé fue la fruta mitológica de Surtur, el cual es una figura central en la mitología nórdica, específicamente como líder de los gigantes de fuego y soberano de Muspelheim, el reino de fuego. Entre las habilidades de Surtur está el control natural sobre el fuego y las llamas del Muspelheim, lo que le permite manipular el fuego primordial a gran escala. Además, su arma representativa es una espada llameante, que simboliza su poder destructivo. Surtur desempeña un papel importante durante el Ragnarok, pues al final de este evento es Surtur quien desatando todo el poder de su espada llameante, incinerará todo el universo y sumergirá la tierra en el mar, muy similar al destino que sufrirá el mundo de One Piece debido al uso de las armas ancestrales. Ahora veamos cómo esta habilidad podría encajar con las cosas que mencioné antes. Una habilidad basada en Surtur, el rey de los gigantes de fuego, considero encaja bien con el concepto de una fruta legendaria, pues está basada en un ser mitológico. Además, las habilidades de Surtur implican la manipulación del fuego, por lo que esto le permitiría a Loki hacerse pasar por el dios del sol. Esta interpretación de los gigantes al relacionar al dios sol con el fuego es algo que hemos visto antes, cuando Madre Caramel detiene una ejecución y detiene un incendio con ayuda de Pandora, y también cuando Haryuddin durante Dress Rosa, el cual quería la Mera Mera no Mi para volverse el rey de los gigantes. Ahora Loki asegura que él será quien destruirá el mundo, esto encaja con el papel de Surtur de destruir el mundo hundiéndolo al desatar todo su poder con su espada llameante, y curiosamente durante la imagen en donde podemos ver a Elvath al completo, algo que llama la atención es esa espada gigante, casi del mismo tamaño del árbol Iggdrasil, la cual podría ser una referencia a la espada llameante de Surtur y que podría ser usada para destruir la isla si es que es blandida por Loki. También en la mitología nórdica de las centellas robadas de la espada llameante de Surtur por Odín y sus hermanos, es que se creó el sol y la luna, ambos elementos importantes en One Piece. Para finalizar, aunque a Surtur se le asocia con la destrucción, también representa el ciclo eterno de muerte y renovación, pues la destrucción del mundo va acompañada de un renacimiento. Esto lo vemos cuando Surtur destruye el mundo durante el Ragnarok, pero solo el bosque de Jotmimir sobrevive, donde se refugiarán dos humanos que repoblarán el mundo. Este aspecto de Surtur recuerda uno de los aspectos de Nika, pues se supone que este personaje traerá el amanecer al mundo, que es otra forma de decir que Nika traerá un nuevo comienzo. La siguiente posible fruta que puede tener Loki es precisamente la de Loki, el cual es una de las figuras más complejas y enigmáticas de la mitología nórdica, conocido como el dios del engaño y la artimaña. Loki es el hijo de los gigantes Farbauti y Laufei. Según algunas versiones, Odín y sus hermanos encontraron a Loki cuando era un niño pequeño en el reino de los gigantes de hielo. Al ver su potencial decidieron llevarlo a Asgard, donde se convirtió en un compañero cercano de los dioses. ¿Y qué argumento hay para pensar que una fruta mitológica del dios Loki es lo que consiguió Loki al matar a su padre? La afirmación del gigante que menciona que si Loki se libera, destruirá el mundo, lo relaciona con el dios de la mitología nórdica, ya que en esta mitología se dice que cuando inicie el Ragnarok, Loki se liberará y se unirá a las fuerzas del caos para enfrentarse contra los dioses. En la mitología después de causar la muerte de Baldur, Loki es apresado y una serpiente le gotea veneno en el rostro. Todo esto es muy similar al contexto en el que conocemos a Loki, el cual fue encadenado al árbol Ligdrasil por haber asesinado a su padre, el rey Harald, y considerando que tiene los ojos vendados, pareciera que fue torturado de alguna forma. También cuando Luffy y compañía llegan a Elbaf podemos notar que se encuentran en un periodo de invierno, lo cual lo relacionó con el Fimbulberter, el invierno de tres años previo al Ragnarok. Asimismo, Loki es conocido por sus bromas a sus compañeros dioses, similar al concepto de Nika, solo que en lugar de hacer reír a otros lo hace para burlarse de los demás. Por otra parte, muchos relacionan a Loki con el fuego, tanto con su aspecto malo, dada su naturaleza destructiva, pero también con su aspecto bueno, pues sus acciones durante el Ragnarok llevarán a un nuevo comienzo. Incluso en alguna de sus representaciones, su cabello recuerda al de Luffy en quinta marcha, así que una fruta de Loki sigue encajando a la perfección con los supuestos que planteamos. Al ser la fruta de un dios, se le podría considerar una fruta legendaria. También hay similitudes con algunos de los aspectos de Loki y Nika por lo que podría hacerse pasar por el dios Sol, y conociendo el papel de Loki en el Ragnarok, podemos decir que en efecto, él destruirá el mundo si se libera. La tercera posible habilidad en la que pensé es una kumanomi que te transforma en Lunarien. Como sabemos, esta raza puede producir y manipular el fuego, por lo que si Loki consume una fruta así, podría hacerse pasar por el dios Sol. También encajaría con el concepto de fruta legendaria, pues a los Lunarien se les consideraba dioses, tal y como nos cuenta Barba Blanca. Solía existir un reino de los dioses en el continente rojo, mucho antes de que Mary Joyce estuviera ahí. Los gigantes también parecen tener algún tipo de conexión con el Red Line, pues cuando Dory y Brogy usan su ataque más poderoso, estos mencionan que solo la gran serpiente bañada en sangre resistiría ese ataque, siendo la gran serpiente bañada en sangre la forma en que se refieren al Red Line. Por otra parte, cuando se nos presenta a Loki, se puede apreciar que este tiene un tatuaje de unas alas negras. Las alas negras son una característica de los Lunarien, por lo cual ese tatuaje podría ser una pista. Algo parecido al tatuaje de escamas de Kaido, que te da una pista sobre su habilidad de fruta del diablo antes de que fuera revelada. Solo le veo dos contras a esta fruta, y es que hasta ahora no hemos visto una fruta del diablo de alguna de las razas existentes en One Piece, y también que no sé si una fruta de Lunarien sería tan poderosa como para permitir a su usuario destruir el mundo. La última posibilidad que se me ocurrió fue una fruta del dios Elbaf, el dios más importante de los guerreros de Elbaf, el cual fue mencionado por primera vez en el manga durante el arco de Little Garden. A este dios los gigantes le atribuyen sus victorias, derrotas, la buena y mala fortuna. Su estatus de dios lo pondría al nivel de Nika, por lo que se le podría considerar una fruta legendaria, e incluso es probable de que una fruta del diablo de este dios exista, si consideramos las palabras de Vegapunk sobre cómo se crean las Akuma no Mi, las cuales son una manifestación de los sueños y deseos de las personas. También menciona que si la fruta de Nika existe es porque la gente sigue creyendo en él, así que exista una fruta del dios Elbaf es posible, pues hay toda una isla en la que se cree en este dios, por lo que dicha fruta sería considerada un tesoro nacional, motivo por el cual es heredada en la familia real de Elbaf. Esta fruta podría ser también el motivo por el cual Big Mom aseguraba que si Lola se hubiera casado con Loki, con el poder que hubiera obtenido ya hubiera destruido a Kaido, Barba Blanca y a Shanks y se hubiera convertido en el rey de los piratas, así que esto concuerda con lo mencionado por Loki al asegurar que destruirá el mundo, pero esta fruta hipotética tiene un problema y es que pareciera que el dios Elbaf ha sido retconeado y en su lugar ha sido reemplazado por el dios del sol Nika y es que hasta donde recuerdo no ha vuelto a ser mencionado, por esto pareciera que Elbaf es otra de las formas en que Nika es conocido. Ahora dime tú, ¿cuál de estas frutas crees que tenga Loki o tal vez tengas otra opción que no mencioné? Sin nada más que decir, yo fui Lemon y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.